¡Opa! Me la tomó Miguel Hidalgo, en esa época era muy amigo mío. Bueno, como dije en el otro video, después nos presentaban en la Gay Party, que existe hasta el día de hoy, ¿cierto? Que es un evento electrónico que organizamos hoy todos los años. En la Gay Party nos presentaron a los 25 candidatos. Y allí estuve yo. Y, bueno, yo con el candidato que tenía mejor relación era con Matías Aguilera, que fue el que quedó segundo. Y allí hay alguna foto, por ejemplo, de Mati. A ver. Ahí hay una foto donde salimos los dos. ¿Cierto? Con esta polera de Mr. Gay. Ahí estoy sin polera. Muy delgado. Haciendo campaña en la disco Zeus de Viña, que no existe. Que dejó de funcionar después del terremoto del 2010. Ahí estoy con mi polera. El Mr. Gay. Y ahí estoy en una foto en dos segundos. Entonces, en ese evento ya fue como más clara la competencia. Como que se hablaba de un grupo. Como que todos los chicos que trabajaban en la biblioteca se ganaban por ganador. Y se juntaban entre ellos. Eran varios. Y como que hacían muy grupo aparte. Y ellos se sentían muy ganadores. O sea, todo el rato. Yo siempre, siempre pensé que iba a ganar. Nunca dudé que iba a ganar. Trabajé para eso. Iba al gimnasio. Veía videos de concursos. Veía videos de preguntas. Del Mr. International, por ejemplo. De concursos masculinos. De concursos femeninos. Estaba con un personal trainer después. Estaba súper pendiente del peso. Porque había chicos que eran súper musculosos. Y todo. Entonces, como que una he hecho una esa paranoia también. Que es algo que creo que es un poquito perverso. En fin. Estaba súper pendiente y trabajando para él. Para ganar. ¿Ya? Recuerdo, por ejemplo. Que después de la Gay Parade. Se hacían muchas fiestas en muchos lados. Y todas decían ser la fiesta oficial de la Gay Parade. Bueno, al fin. Y recuerdo, por ejemplo. Haber ido a una fiesta en el Club Miel. Que ya no existe. Pero que era un disco muy grande en Barrio Italia. Cuando Barrio Italia no era trendy. Y que mientras mis compañeros de concursos. Lo estaban dando todo en la pista de baile. Yo me quedé en la entrada. Gran parte de la noche. Entregando los flyers que les mostré antes. Con el circulito en mi foto. Y con mi messenger atrás escrito. A mano. Y que al día siguiente. Estuve conversando con toda la gente que me agregó. Al messenger. Y que me hacía las más variadas preguntas de la vida. Porque yo estaba ahí haciendo campaña. Yo no estaba ahí divirtiéndome. Entonces. Después no nos quejemos si no ganan. O sea. A lo que fuimos. Yo fui a hacer campaña. Y fui por mi propia cuenta. A viña a hacer campaña. Pagándomelo. Yo todo. Acuérdense que en esa época. Cuando éramos 25. Se votaba online. Y de acuerdo a la votación online. También. Clasificaban el top 10. ¿Ya? Entonces. The Nick True. Voy a ver. Chicos. Me pueden hacer preguntas también. The Nick True. Han habido años aburridos. Por ejemplo. Jan fue elegido por Descartes. Discrepo yo. Mira. Yo creo que el. El Mr. Gay 2013. Para mí en lo personal. Fue. Eh. Súper aburrido. Para mí en lo personal. Fue súper aburrido. Eh. Yo era el que entrevistaba a los chicos. Para la. Para los videos en YouTube. Que todavía están online. Y. En la entrevista del casting. Me di cuenta. Inmediatamente. Que iba a ganar Jan. Creo que no. Creo que era muy evidente. Que él era el mejor. Creo que Héctor Cáceres. Que también fue coronado. Mr. Gay. Porque ese año elegimos dos. Uno iba al Mr. Gay International. Que después no se hizo. No se hizo nunca más. Yo fui el último que lo ganó. Eh. Y. El otro iba al Mr. Gay Mundo 2013. Que fue en Bélgica. Que fue allá. Creo que Héctor Enrique Cáceres. Fue el candidato. Que más. Que más evolucionó. Durante el concurso. Y creo que eso es súper meritorio. Y. De todos los Mr. Gay Chile. Que ha habido. Ha sido. Ha sido uno. Con los que más me ha gustado trabajar. Y es algo que siempre lo digo en el casting. En el coaching. Perdón. De los candidatos. Cuando hacemos coaching. En cada edición de Mr. Gay. Porque siempre tuvo súper buena voluntad. Y. Y. Hacía la pega. Hacía la pega. Creo que es como que. Él se enfoca mucho en eso. ¿No? Ahora. Juan Pedro Pávez. Volé. Fue un. Un honor. Acompañarlo al Mr. Gay Mundo. En España. En. En Madrid. Luego en Canarias. Y. Fue un gusto trabajar con él. Creo que él es súper ultra profesional. Entonces. Me gustó eso. Y. Cuando yo. Fui Mr. Gay. Creo que también. Traté de serlo. De forma muy profesional. Siempre. Creo que en algún momento. Fue demasiado. Como que ya. Me transformé un poco en un personaje. Puede ser. Y. Creo que cuando aparecía en la tele. En los medios. También. Estaba esta cosa. De que como era profesor. Era poco menos que un santo. Pero entiendo el contexto. No era otra época. Todavía se asociaba a la homosexualidad. A la pelofilia. En fin. Pero si. En algún momento. Como que me cansó el tema. Como que dije. Bueno. Yo tampoco soy un santurrón. Pero bueno. Era otra época. Y tal. A lo mejor. Era lo que se necesitaba visibilizar. En esa época. Para que la gente entendiera. Que no éramos. Como. No. Unos enfermos. Tal cual. Esto se puede hacer. Veamos. Pipo. Cristian. Que bonito tu pelo. Gracias. Cien por ciento.